hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas pues el día de hoy les grabé este videíto para mostrarles cómo es que nos estamos preparando para celebrar la navidad cómo es que estamos decorando nuestra casa nuestro hogar y bueno pues quise compartir con ustedes este pequeño videíto ojalá que les guste y que me acompañen hasta el final así que bueno pues vamos a comenzar y bueno pues lo primero que vamos a hacer es armar nuestro arbolito este es nuevo lo acabamos de comprar yo tengo otros dos árboles de años anteriores pero bueno ya decidí cambiar de árbol de hecho les acabo de grabar una reseña de este árbol así que posiblemente se las voy a compartir no sé si subir ese vídeo o no pero bueno ahí les explico por qué cambié de árbol y bueno pues este árbol lo encontré en home depot me costó 200 dólares y me gustó porque hace cambio de luz de amarillas a luces de colores led así que bueno vamos a abrir esta caja para empezar a armar nuestro árbol y bien pues ya saqué las tres secciones y como pueden ver vienen identificadas por letras y esta que saqué primero es la letra c es la que va inmediatamente en la base de fierro que viene aquí así que esta sería la primera si vamos de abajo para arriba la segunda que saqué es la sección de en medio es la más pesada esta trae la letra b y bueno pues la más pequeñita es la que va al final arriba esta es la de la letra a y aquí viene con este con una ilustración de cómo va el árbol cómo se arman las secciones y aparte también trae un instructivo que aún está pegado aquí en la tapa viene junto con el control remoto ahorita se lo voy a remover y bueno déjenme voy abriendo la base para empezar a poner la primer sección y bien pues aquí ya coloque la base esto es lo que va abajo así que voy a empezar a poner la primer sección y bueno chicas así va quedando esta es la primer sección y ya voy a empezar a abrir las ramitas antes de colocar la segunda base porque así es más fácil de abrirlas y ya que estén todas abiertas entonces si coloco la segunda sección y bueno pues ya ahorita nada más les muestro el resultado final de cómo luce este arbolito ya armado y encendido y bueno chicas pues por fin ya terminamos de armar este árbol completo la verdad es que nos ha encantado miren aquí se pueden ver las diferentes funciones de la luz de las lucecitas que tiene cambia de luces amarillas tradicionales a luces de colores led y bueno pues se ve hermoso nos ha encantado el árbol tiene una medida de 7.5 pies de altura y bueno pues ahora sí vamos a empezar a decorar nuestro arbolito y bueno pues ahorita les voy a ir mostrando cómo lo vamos a ir decorando así que bueno acompáñenme por favor 2 Amén. 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 Y bueno chicas pues ya terminamos así fue como quedó nuestro árbol después de hacerle varios ajustes de mover una cosa para acá otra para allá que súbele que bájale que quítale que ponle más bueno así ha quedado ya como resultado final y la verdad es que nos ha encantado y nos gustó mucho como quedó. Amén. Tiene un poquito de decoraciones de Hobby Lobby del Dollar Tree de decoraciones que yo tenía de años anteriores y bueno pues como les digo este ha sido el resultado final y nos ha gustado aquí en la sala es donde principalmente estuve poniendo las decoraciones navideñas en otras partes de mi casa. Amén. 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 Fue donde principalmente estuve decorando con cosas navideñas Así es como quedó finalmente mi mesita de centro, mi coffee table Con estos detallitos, todas estas cositas se las mostré en el video haul de compras acumuladas Este pajarito, el venadito Creo que nada más los pinitos estos pequeñitos que ustedes están viendo en pantalla no se los mostré Esos son de Ross Y bueno pues así se ve todo aquí en la sala, la mesita, el árbol Y bueno por allá en la chimenea abajo puse ese nacimiento que también se los mostré en el video haul de compras acumuladas Es de madera y lo encontré en Hobby Lobby pero yo lo pinté de blanco porque era color madera natural Y pues todo el estilo es así un poquito medio rústico con detalles en color madera Y miren por acá en la parte de arriba a un lado de la televisión tengo este nutcracker que siempre lo pongo cada año Tengo un par, el otro lo tengo del otro lado Y bueno por aquí puse estas casitas de madera que son de Target Ya las tengo de años anteriores, ese pinito verde es de los mismos que puse en la mesa Compré varios sets de estos pinitos en Ross Y aquí decoré así con los pinitos y estas pinitas Por aquí tengo este nacimiento pequeñito Ya les comenté que me encanta coleccionar nacimientos Y bueno pues así es como decoré aquí en la parte de abajo de la televisión Es algo muy sencillito pero a mí me gustó mucho como lucen estos pinitos aquí debajo de la televisión Y bueno pues por aquí están las flores que les mostré que hice con papel de rollitos de papel higiénico Y bueno así luce esta guirnalda aquí arriba de la chimenea Y bueno pues aquí ya nada más en la mesita de entrada O más bien es un shelf en la repisa más bien de entrada Puse este ramito con berries rojas y eucaliptos Y aquí abajo tengo otro nacimiento, este está súper pequeñito Este creo que lo compré en Dollar Tree hace varios años Y solamente eso puse aquí en la repisa de entrada Y bueno aquí al entrar en la puerta puse esta maceta de nochebuenas blancas Con detallitos en dorado Esta creo que la compré de Family Dollar hace varios años Me gusta mucho esta nochebuena en blanco Y bueno aquí en la puerta puse este cascabel rojo Y aquí arriba colgué este cuadrito que tampoco se los alcancé a mostrar en el video hall de compras acumuladas Y este lo encontré en Ross Es como bordado, como artesanal Y amé, amé este cuadrito Y aparte hace juego con los cojincitos que puse en mis sillones Que son cojincitos verdes Amé este cuadrito Y bueno por aquí están las escaleras que dan hacia la parte de arriba de mi casa Y este año no las decoré chicas El año pasado sí decoré aquí con unas guirnaldas en estas escaleras Pero este año no las decoré Nada más estuve decorando aquí esta mesita Esta banquita, perdón Que es la banquita de entrada Donde nos sentamos a ponernos los zapatos Y bueno por aquí puse este santa Esta troquita que pongo cada año Le puse su pinito Y miren este perrito Se lo puse por ahí El perrito está bien navideño Me encantó como quedó la troquita Y bueno pues este cuadrito La verdad no hallaba ni donde ponerlo Chicas me encanta Y pues ya al último nada más lo dejé aquí Yo sé que aquí no va Pero bueno quería colgarlo aquí en la pared Y ya no alcancé Y bueno ya nada más ahí a un lado Puse ese snowman que lo tengo por muchísimos años Lo mismo que el santa Y bueno pues ya por último Nada más quiero mostrarles Mi área del café Que es lo único que decoré Aquí en la cocina Bueno y también puse por ahí Unas noche buenas A un lado de la estufa Y bueno pues así quedó Mi área de café Ya les he estado compartiendo Varios videitos por Instagram Cuando me preparo mi café O mi chocolate calientito En el video haul de compras acumuladas Les comenté de dónde eran Todas estas cositas Algunas se me olvidó mostrárselas Como este sign O esta tacita de madera Que dice Hot Coco With Marshmallows Serve Hair Este se me olvidó mostrárselos Es de Hobby Lobby Y también esta mini barra De Hot Coco O Hot Chocolate Esta también es de Hobby Lobby Pero yo la decoré chicas Nada más venía con los Candy Canes Estos de aquí Lo demás Todo esto son stickers Que yo le puse No traía nada de eso Y este vasito También se lo puse Nada más traía esta tacita Y bueno pues Esta barra Esta mini barra Como les digo Es de Hobby Lobby Y bueno pues Como les digo Ya en el video haul De compras acumuladas Les comenté De dónde son Todas estas cositas Que están ustedes Viendo por aquí Y bueno pues Así es como está Mi barra de café O barra de Chocolatitos calientes Y bueno pues Ahora si chicas Yo me voy A disfrutar De un delicioso Chocolate calientito Y a ver películas navideñas Espero que les haya gustado Este videito Y nos vemos Hasta la próxima Así que déjenme Elijo mi taza Para prepararme Mi chocolatito A apagar luces Para ponerme cómoda Y disfrutar De unas películas navideñas Y bueno pues Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Chocolatitos calientes